Querido Fede Vigevani, permíteme presentarme. Soy Alfa, el que acecha en las sombras, el que observa cada uno de tus movimientos con una atención meticulosa. He sido testigo de tus incursiones en la oscuridad de la Nipma, de tus intentos de descifrar los misterios que envuelven esta casa. Pero es hora de que comprendas que estás jugando con fuerzas que están más allá de tu comprensión y que tu curiosidad solo te llevará a la perdición. Te advierto, Fede, que tu presencia en esta casa es un desafío directo a mi autoridad. Cada paso que das dentro de sus paredes te acerca más al abismo, al peligro inminente que te aguarda en las profundidades de la oscuridad. La casa es mi dominio y no toleraré ninguna interferencia en mis planes. Tal vez pienses que estás buscando respuestas, que estás persiguiendo la verdad detrás de los eventos inexplicables que ocurren aquí. Pero te equivocas. Lo que encontrarás en tu búsqueda no será la verdad, sino tu propia destrucción. ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Qué es lo de concha de tu madre? Güey, vengan a ver esto, güey. ¿Qué es la mierda? ¡Mierda, amigo! Hice una mierda, boludo. No entiendo cómo en... Entran. ¿Cómo p*** están entrando acá? No entiendo. ¿Cómo p*** están entrando acá? O sea, ¿hay un... ¿Qué es el car... ¿No es de arriba? ¿No tiene un túnel? Es que sí podría ser de aquí arriba Y aquí para atrás no hay nada Pues aquí no Y esta madre da la vuelta ahí ¿No has visto lo que le sucedió a la pobre Luin? Ella fue solo el principio Un recordatorio de mi poder y mi determinación Cada intento de descubrir mi secreto Solo te llevará más cerca de un destino oscuro y desgarrador Y tus amigos Aquellos que te siguen ciegamente en esta loca aventura Están condenados a sufrir el mismo destino Si no actúas con rapidez y prudencia La marea Esto está subiendo a intensidad O sea, lo del vestido de Luli Ahora, esto ya es un ataque directo Esto del techo Esto del techo ¿Está hueco el techo? Sí, está hueco Está hueco Es de arriba A lo mejor sacando el cristal ¿Cómo puede ser? Yo escucho que caminan siempre por el techo, amigo, desde siempre Pero no tendría sentido que hubiera Te advierto, Fede, que si persistes en tu búsqueda Si no abandonas esta casa de una vez por todas Tus amigos y tú iréis desapareciendo uno a uno Como lánguidas sombras que se desvanecen en la noche No habrá escapatoria No habrá salvación para aquellos que se atrevan a desafiar mi voluntad Debes huir de esta casa mientras aún tengas la oportunidad Antes de que sea demasiado tarde Mi llegada será traumática Y las consecuencias serán catastróficas para todos aquellos que osen desafiarme No quiero ser responsable de más tragedias Pero no dudaré en tomar medidas drásticas si es necesario Considera esto como una última advertencia, Fede Abandona esta casa y deja atrás tus insensatas investigaciones antes de que sea demasiado tarde No te atrevas a desafiar mi ira Porque no habrá misericordia para aquellos que se interpongan en mi camino Atentamente, Alpha Dale like al video y suscríbete al canal Para contarte la siguiente historia de los payasos de la Deep Web